Con 94 actividades de todas las disciplinas artísticas, el Instituto Cultural de León celebrará en octubre el aniversario de la banda municipal, la Orquesta Típica de León y las Casas de la Cultura Diego Rivera y Efren Hernández, además del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. El concierto conmemorativo del aniversario 120 de la banda municipal será el domingo 9 de octubre en punto del mediodía en el Teatro Manuel Doblado, mientras que el del 50 aniversario de la Orquesta Típica de León será el miércoles 19 de octubre a las 7 de la noche en el mismo recinto. Para conmemorar a la Casa de la Cultura Efren Hernández, se llevarán a cabo en el lugar las Jornadas Hernandianas del 3 al 8 de octubre con actividades sin costo como charlas, talleres, puestas en escena, presentaciones editoriales y musicales, entre otras. Y para festejar los 49 años de la Casa de Cultura Diego Rivera, del 15 al 31 de octubre habrá muestras de los grupos de danza folclórica, danzas polinesias y de jazz, pertenecientes a este espacio ubicado en el corazón de la ciudad, así como representaciones teatrales, una instalación participativa y conversatorios acerca de este punto de encuentro de las artes y la ciudadanía. Por otra parte, los distintos recintos del ICL serán sede de espectáculos nacionales e internacionales en el marco del FIG, que será del 12 al 30 de octubre. Entre ellas destacan la actuación de Astrid Haddad con su espectáculo La Pluma o la Espada, que tendrá lugar el viernes 21 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Manuel Doblado. Además del recital de piano a cargo de María Hahnemann, una de las artistas más jóvenes y virtuosas de los últimos tiempos. La cita es el domingo 23 de octubre en el Teatro María Grieber, en punto de las 6 de la tarde. Consulta la cartelera completa de las actividades que tendrá este mes el Instituto Cultural de León en sus redes sociales oficiales. Y no te pierdas la gran variedad de espectáculos que tiene para ti. TV4 Noticias ¡Hasta la gran variedad de espectáculos! ¡Hasta la gran variedad de espectáculos! ¡Gracias!